Vete reina mía, que llega la comida, ahí está, ahí está, mira, mira, intenta salir No chica, que vas a dejar a tus crías dentro, uh, ha salido, ha salido Ay, de verdad David, por favor, venga adentro, ahí, muy bien, mira, mira, mira como intenta atacar, eh No, no Bueno y las hormigas de fuego, que se han mudado completamente, apenas tardaron un par de horitas desde que grabé el vídeo Vamos a verlo Bueno, mirad, las hormigas de fuego se han mudado completamente, de hecho, no tardaron mucho después del vídeo anterior Aproximadamente una horita, ya estaban todas correteando por el interior del hormiguero Y algunas se quedaron aquí, de hecho, bueno, ya no hay, están todas aquí Pero suelen encaminarse los hormigueros y he visto a bastantes en la zona de forrajeo, posiblemente cogiendo el azúcar Aprovecharé para retirar el azúcar sobrante Como vemos aquí, el gusano no lo han tocado El agua sí que han bebido, han venido muchas veces al tubo Hay una ahí, mirad Es la vigilante del agua Pensé que estaba muerta, pero no Pequeña ¿Qué haces ahí tan quietita? Mirad Está mirando al gusano como diciendo Si no te mueves en media hora, te como Vamos a quitar la tapita No es bueno que le dejéis los insectos mucho tiempo muertos, ¿vale? Un día o dos, si no se lo comen, pues O lo podéis trocear o quitarlo Hola No la quiero molestar demasiado Y vamos a ver Cómo está el hormiguero Vamos a retirar La capsulita del agua La esponjita Vamos a quitar esto de aquí Miradlas, ahí están Están muy quietitas esta mañana Muy temprano Y parece que están durmiendo Algunos de vosotros comentasteis en el vídeo anterior Mirad, mirad cómo empiezan a moverse Comentasteis en el vídeo anterior que habíais observado Algunos ácaros en las hormigas Yo realmente no lo he visto Pero lo inspeccionaré mejor Sobre todo en el vídeo que es ya donde decís Que lo veis Quizás es esto de aquí Este puntito blanco puede ser Bueno, entonces lo que voy a hacer es iniciar Un tratamiento para este hormiguero Para poder quitar los ácaros Que son ácaros blancos Que salen de la humedad No son los peligrosos Bueno, todos son peligrosos Sobre todo porque se pueden contagiar Al resto de vuestros hormigueros Pero en especial los rojos son mucho peores Voy a iniciar un kit de quitar ácaros Para enseñaros cómo quitarlos ácaros cuando estéis en vuestro hormiguero En el próximo vídeo, ¿vale? Ahí están Muy quietitas esta mañana Como podemos ver El jarabe proteínico Sí que se lo han tomado Y el agua Pues también Están muy sedientas, ¿eh? Parece Ahora están tranquilitas Esto es lo que va a pasar Una vez hagáis la mudanza A vuestras hormigas Que, pues los primeros días Semanas Estarán muy, muy quietitas Juntitas Es una nueva zona Quieren estar protegidas Así que no las molestéis demasiado Es normal que no estén fuera Pues correteando Como están mis hormigueros Que ya llevan más tiempo Eso poco a poco, ¿vale? Con el paso del tiempo Lo harán Hola Que tranquilitas, ¿verdad? Dentro de poco a comeros todo Y bueno, lo que vamos a hacer Es ver entonces Esta cajita de por aquí Que es donde yo tengo El nido Aquí Yo digo el nido Bueno, vamos a poner primero esto Aquí Y a tapar a las hormigas Que se van a quedar Las pobres Como diciendo Oye, David Que ya has grabado Pero tapan los, ¿eh, chicos? Así Ahí Le ponemos la humedad El plumito con el agua Muy importante Y lo que os decía Vamos a ver el nido Aquí donde yo suelo tener Las hormigas Que están Pues las hormigas reinas solas Hormiguitas que están A punto de nacer Que ponen huevos Hormigas que quiero curar También Vienen a ser como El hospital de las hormigas Les tengo esto tapado Para que no les entre demasiada luz Aparte Conserva mucho el calor Dentro de la caja Y hace que Pues empiecen a poner Antes Mirad ¡Guau! ¡Cuántas cosas hay aquí! Tenemos hormigas De varias clases Tenemos Mesor Mesor Capitatus Mesor Barbarus Mesor Preciosa Ya ha empezado A poner huevos Así que Lo enseñaré Hay alguna hormiguita Como esta de aquí De Capitatus Que ya tiene sus crías Y vamos a darle Algunas semillas Ya Vamos a sacarlas Poco a poco E ir enseñándolas Esta hormiguita Es Mesor Minor Esperius Es la Mesor De las Islas Canarias Y cuanto nazcan Las primeras obreras Os van A encantar Porque son como Las Mesor Pero tienen Un lado rojo Y un lado negro Son bicolores Vamos a ver A esta pequeña Parece que no ha puesto Ningún huevo Chiquitita Así que esta Sus compañeras Si que han puesto Pero esta Ah mira Si si que tiene Los tiene en la boca Claro Los intenta proteger Mirad 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 Ha cogido a sus crías Con la boquita ¿Lo veis? Que tiene una cosa Blanca en la boca Pues muy bien chica Por el que dice Aquí está el pesado David con la cámara Y no quiero Que mis crías El futuro mío Y de mi colonia Pues sufra Nada de nada Mirad Uy Uy Vamos a dejarla Tranquilita Vamos con otra Mesor Minor Que si que ha puesto Un montón de huevos Más Yo no se si es Porque le di a esta A la otra no Pero a esta Le di un poquito De jarabe proteínico Y empezó a poner Muchos más huevos Voy a retirar esto De aquí ya Recordad siempre Que le pongáis Cosas de comida Limpiad Porque puede matar A vuestras colonias A vuestras hormiguitas Si no limpiáis Bien Mirad 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 Uy Esta es más agresiva ¿Lo veis? Mirad como ahí tiene los huevos Y ha venido corriendo A protegerlos Tengo que decir Que las primeras hormigas Que nacen Suelen estar Con crecimiento Aselerado ¿Qué significa esto? Mirad como lo cogen Los huevitos ¿Qué significa esto? Pues que las primeras hormigas Van a nacer antes Para que ayuden A la hormiga reina Con los demás huevos Pero también Van a morir antes Estas mesos Que son de las islas canarias Os van a encantar Porque al contrario Que su reina Tienen la mitad roja Y la mitad del cuerpo negro Súper bonita Se ponen muy asustadizas Porque se piensan Que voy a quitar A sus crías Y no es así Que bien Porque estas hormigas Han nacido aquí Desde el primer huevito En el canal Y las veremos crecer Y crecer Y crecer Vamos con otra más Esta hormiga Es muy peculiar Yo no sé Si lo recordaréis Del vídeo Que hicimos Cuando las traje al canal Yo las llamaba Las hormigas demonios Porque tienen un carácter Muy fuerte Esta hormiga reina Es muy agresiva Es de mesorcapitatus Siempre que lo saco a la luz Ella sabe Donde está la salida Porque siempre viene Hacia acá Lo veis Es increíble Está intentando salir ya Y es muy muy agresiva Enseguida protege A sus crías Estas dos hormigas Han nacido en el canal Ya Y como veis Ya se han puesto a trabajar Y están a punto De nacer Dos hormiguitas más Bueno dos Dos a punto Pero luego hay Una Dos Tres Cuatro Cinco Cinco hormiguitas más Que van a nacer Y en breve Podemos ya pasarla A un tubo En cuanto tengan De diez A quince obreras Será bueno Pasarlas Mirad que chula Ahí llega la mamá Ahí llega la mamá Cuidadito con mis pequeñas Que son recién nacidas Como se limpia Son preciosas Y sobre todo Esta hormiga Que tiene el carácter este De la hormiga demonio Que digo yo Mirad mirad Siempre intentaré atacármelo ¿Ves? Arrar Es raro ver una reina Tan agresiva Por lo menos Esta especie Ya me estoy enamorando yo De las mesor capitatus Vamos a ponerle un poquito De semillas Porque ya que hay obreras Tendrán que comer algo Como siempre Yo no tengo Las semillas preparadas Vamos a ver Si puedo ponérselas Sin que la reina Me ataque A ver como reaccionan Porque es la primera vez Que van a haber semillas En todas Oh pues veis Así no puedo ponérselas Vete reina mía Que llega la comida Ahí está Ahí está Mira 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 Intenta salir No chica Que vas a dejar a tus crías Dentro Uh ha salido Ha salido Ay de verdad David Por favor Y ahora tú ¿Dónde vas chica? Vas a dejar a tu colonia sola A ver Ven aquí Si sube ahí Sube ahí Que me enfadas Venga con las demás Chica No seas mala No seas mala No faltaba que te cayeras En el agua Venga Venga dentro Ahí Muy bien Mira 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 como intenta atacar No No Si es que Mirad No para de atacar A ver Mirad 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 Tuembe Mira 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 Venga dentro Con sus hijas Ahí Muy bien Ya Bueno Voy a tener que ponerle Una caja de forrajeo A estos hormigueros O pasarla a un tubo de ensayo Porque me es muy difícil Echarle de comer Como habéis visto Mmm Debe que estar flipando Mirad mirad Intenta atacar la puerta otra vez La obrera que inspecciona con curiosidad Las semillas Pero claro La reina es que no le deja Mirad 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 Que agresiva es Que agresiva eres chica Agresiva Rodríguez Te voy a llamar Claro Imaginad que está defendiendo A su colonia A sus crías Y ya no sabe si hay algo Si ha entrado algo en el hormiguero Ya se está dando cuenta Que las semillas Ya no suponen un peligro Mira ella Yo nací para trabajar Y aquí está con la demás Bueno voy a dejarlas un ratito Tranquilas Porque la verdad Es que se estresan demasiado Y es la primera vez Que ven la comida Vamos a ver como reaccionan Estos días Os tengo al tanto Y a ver si pues Empiezan a gustarle Lo de las semillas Y no le tendré que dar Jarabe líquido todavía Esta de aquí Es la Mestor Barbarus Que salvamos Del hormiguero de gel Sus dos crías Terminaron muriendo también Pero ella Ha seguido viva Muy bien Gracias a Dios Vamos a limpiar esto Le ponemos Hay que lo veáis Otro poquito Porque esta reina Ya había puesto Entonces le vamos a alimentar No es como las reinas Que empiezan Que se alimentan De las proteínas De sus malitas Le ponemos un poquito Tapamos de nuevo Vamos a ponerle agua también La esponjita de humedad Ay que rica Mirad como empieza a beber Ay que rica La hueita fresquita Que bien Vamos a ver si la sacamos También adelante Mirad Esto es otra Mestor Perius De las canarias Mirad que chula Con sus huevitos Si es que vamos a tener Un montón de coloreas En el canal ¿Verdad chiquilla? Preciosa Ay aquí está La crematogaster Esto os va a encantar Es una hormiguita Que ha recibido Muchos premios A su belleza Tiene una forma De corazón En el gaster Precioso Y una cabecita roja Es más pequeñita ¿Lo veis? Uy perdona guapa Que las Mestor David te estás volviendo Muy viejo ya Y no controlas A tus hormigas Es más pequeñita Y son bastante bonitas Ya os la enseñaré Mejor En cuanto empiece A tener crías Mirad que chula Crematogaster Bueno y luego tenemos Dos reinas De Mestor Barbarus Que no han puesto huevo ninguno Y luego tenemos Otra reina De Stardemonio De Mestor Capitatus Que está ahí pues Mordiendo todo lo que Lo que puede Pues bueno chicos Así más o menos Es como van Las hormiguitas nuestras Vamos a ver Como sigue nuestra pequeña Capitatus Enfadada con el mundo Pequeña Tiene Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Unas siete hormigas Por nacer en breve Ahí lo dejamos Yo voy a guardarlas Para que no se estresen No se alteren Mirad si sigue Atacando a la semilla Para que no se alteren demasiado Y bueno Pues ya habéis visto también Como se han mudado Las hormigas de fuego Próximo vídeo Vamos a ver Si os puedo Hacer Una caja de forrajeo Enorme Para nuestros hormigueros Que las vimos En el unboxing Vamos a ver Si podemos tener En el hormiguero Alfa Una caja de forrajeo Que vaya con ellas Vamos a ver Nuestras hormigas Alfa Pues ya más grande Más natural Con maderas Con piedras Con laguitos Voy a ver si veo la caja A ver Aquí está Mirad la caja de forrajeo Para el hormiguero Alfa Esto lo vamos a decorar Vamos a hacer un pequeño terrario Os voy a enseñar como En el siguiente vídeo Vale Así que espero que os haya gustado Este vídeo chiquitín Donde hemos enseñado Visto A las hormigas Que están a punto de nacer Y que están todas Mirad como lo tengo tapado Con un poquito de negro Nuestras hormigas de fuego Vale Un abrazo grande Y nos vemos en el siguiente vídeo Chicos Muaka ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!